Tú a veces te pones un poco como mierda, ¿eh? Y perdona mi francés, pero ¿alguna vez tú has visto a esta diosa compitiendo con alguien? Nunca, ¿verdad? Entonces yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a sacarte el demonio de estupidez que llevas dentro. Tu macho se fue y te dejó por una canchanfleta que tú sabes que no sirve. Lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios porque te liberó de Él. Él está donde tiene que estar, revolcándose en el lodo con la cerda que Él merece tener en su vida. Mamita, tú eres una mina de oro y mereces estar en un pedestal 24-7. Eso no era lo que tú merecías. Así que despojate, sacúdete y siéntete bien. Porque esta diosa no tiene competencia y los cerdos están sucios y llenos de lodo. Y tú no estás ahí, ¿verdad? Ah, bueno, con esa te dejo. Paz y amor.